¿Qué se pretende, María, con este recetario de Cocinas del Mundo? Hombre, se pretende... Yo creo que hay dos dobles objetivos, ¿no? Por una parte, dar a conocer el trabajo que desde hace 14 años lleva realizando la Asociación Raíz del Pueblo en integración a través del Mogollón Intercultural, porque es fruto, el recetario es fruto de los talleres de cocina que se han hecho durante 14 años por las diferentes comunidades que están residiendo en Fuerteventura. Por una parte, es eso, dar a conocer ese trabajo y esa labor, con la colaboración, por supuesto, de todas las comunidades que han intervenido en la elaboración del recetario. Y, por otra parte, teniendo en cuenta que este año el Mogollón está dedicado a las personas para el refugio y al asilo, las personas migrantes, pues, bueno, con lo que consigamos de las personas que lo adquieran, queremos que vaya dirigido a la Asociación Proactiva Open Arts, que desde hace dos años están en las costas del Mediterráneo, pues, salvando, porque como ellos son socorristas, su profesión es socorrista, salvando en el mar a todas las personas que intentan llegar a las costas de Europa. Bien, pues, es la unión de los que llegaron en su momento a la isla de Fuerteventura y que ya tienen una mejor situación personal con aquellas personas que buscan una mejor vida atravesando el Mediterráneo, ¿no, María? Claro, es un modo de ejemplo, ¿no?, es como una muestra, ¿no?, ante todos los discursos, ante esos otros discursos que hablan del miedo a los otros, del miedo a las personas que llegan y a las nuevas culturas, también este recetario es una muestra, ¿no?, de cómo los proyectos de integración y cómo la voluntad de las asociaciones, y sobre todo asociaciones del propio territorio, que intervienen y participan con personas llegadas desde otros puntos y otros lugares de la tierra, es capaz de producir algo tan bonito como esto, ¿no?, porque esto es fruto también de eso. Entonces, yo creo que nos sirve como de ejemplo para ver que los que llegan, las personas que llegan, llegan con equipaje en su maleta con muchas cosas y con una de ellas, yo creo que es las ganas de estar, de encontrar una acogida y un refugio y de aportar también lo que traen en su maleta.